Este Gobierno tiene el gran objetivo, el gran objetivo de normalizar institucionalmente el país y por ello hay que abrirse al diálogo. Esto es fundamental. Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente. En la tarea de normalización le voy a dar un dato. Esta mañana se nos ha informado al Consejo de Ministros del tema de la culminación, de la aplicación del artículo 155 de Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden a un Gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España. Queremos trabajar por el acuerdo. Es importantísimo establecer un nuevo ambiente en España. Un nuevo ambiente. Sabemos que todavía hay alguna ira arrinconada en algunas de las partes que tienen voz, pero queremos establecer un nuevo equilibrio, un nuevo escenario, una nueva pantalla donde prevalezca el escucharnos, el dialogar. El presidente de Gobierno no solamente está al habla con los presidentes europeos. Está también al habla o va a iniciar el recorrido de las conversaciones con los presidentes de las autonomías. Esta es una cuestión importante, recuperar el diálogo. Y a partir de este fin de semana iniciará conversaciones, primero para fijar agenda, con todos los presidentes autonómicos, con los presidentes autonómicos, así como también con los líderes parlamentarios que trabajaremos desde la semana que viene y también, obviamente, con los agentes sociales. Es un Gobierno que nace con profunda vocación europeísta. Es un Gobierno que nace con profunda vocación social. Somos muy conscientes de que la sociedad española ha sufrido con la crisis. Ha visto algunos de los derechos y algunas de las conquistas sociales de las que disfrutaba retirados de la agenda. Vamos a recuperarlos. Vamos a intentar trabajar, vamos a trabajar profundamente para recuperarlos. Nuestro compromiso con la igualdad es claro. Es decir, bueno, es un gabinete que ha puesto la igualdad en la vicepresidencia. Es un gabinete para quienes la igualdad es transversal. Vamos a ejercer la igualdad desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia. Nos parece realmente significativo que en este gabinete haya más mujeres que hombres. Es un mensaje a la sociedad para decir que hemos recogido el guante, que sabemos que las mujeres hoy en el Gobierno de España tienen carteras de peso, de mucho peso, y eso nos parece importante. Es decir, que la sociedad se vea reflejada en su gobierno. Gracias. Gracias.